¿Qué momento de volver a poner a la Argentina de pie? ¿Y qué momento de que el peronismo se vuelva a hacer cargo de este momento difícil de la historia para poner a la Argentina en un lugar mucho mejor? Falta justamente un año para que le digamos en las urnas ¡Basta Macri! ¡Basta el neoliberalismo! ¡Basta de hambre! ¡Basta de desocupación! Nosotros vamos a llegar al poder no vamos a volver a gobernar la Argentina por defecto ¡Vamos a volver a gobernar la Argentina por afecto! ¡Vamos a volver a gobernar la Argentina por afecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!